Hola chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal de Lucerdos y hoy estamos en un nuevo video en el cual nos encontramos aquí en Minecraft, otra vez, en el segundo episodio y esta vez estamos con Doblet, como hicimos la anterior vez, vale, va a ser nuestro invitado especial y pues básicamente, que es lo que vamos a estar haciendo, pues como en la ultima vez subimos hasta nivel 20 posiblemente tratemos de subir hasta nivel 40 y ahí es donde se termine este capitulo, vale así que bueno, ya lo veremos a medida que vamos haciendo el episodio, pero ese es el objetivo así que principalmente tenemos que hablar con ese tío y creo que nos tenemos que meter aquí dentro por alguna razón efectivamente, ok, pues let's go, vale, Doblet ¿Dónde te has ido, jo puta? Eh, me he tirado por el pozo, hay que ir al pozo, ¿no? Ah, sí, pero no te he visto que te has tirado Me he tirado, me he tirado, se tiene que investigar, hay particulares por la puerta Lo que pasa es que le robaron el niño a una y está aquí dentro Oh, vale, ok Help me someone this week What, what? Cinematic Ahora que vas a hacer, parkour épico, miradlo Joder, que difícil Yo no, una mierda Yo no, una mierda Yo no, una mierda Yo sí veo todo Dejame, matarlos Rata nivel 15 Oh, no Me voy a poner las ratas Wey, necesito dos toques para matarlos Que coño Madre de que tenemos que matar a las ratas Ya te dejo de matar nunca Investigue, oh, mal, que Habrá que investigar, ¿no? En plan, habrá que ir por aquí, por ejemplo Ok Creo que hay que investigar, exactamente No sé Ah, vale No, no, ya lo entiendo Hemos de matar a la bruja Hemos de matar a la puta bruja Pues vaya, no es tan difícil He pensado que estamos en el bosque con Kiri 2.0 Sabes lo que es, ¿no? No, que le estoy haciendo al bebé No, que le dice esto al niño Es el hombre de morado Literalmente Ah, ok Ah, vale, ahí está Oh, uno para cada uno Let's fucking go ¿Ya estaría? ¿Esta es la misión? No me lo creo Sí A ver Oh, mi hijo Holy shit Más 2.000 de experiencia Y una maldict recommendation ¿Hay para vender por aquí? Oh, sí Vamos a vender y vamos a ir a por la siguiente misión Vale, gente Pues al final a medio camino hemos decidido hacer esta dungeon Así que let's fucking go Yo creo que esto es incluso narga, eh No, no, sí, sí Tu ataque escenario es 100% Eh, yo iría a saco, eh Vale, ya estoy demorando Vale, muertos ¿Es posible que hayamos subido aquí una vez? Nah Vale, falta un segundo que estoy aquí abajo Me quedo con el, me quedo con el cofre grande Hmm El cofre del fin de la dungeon, ¿vale? Vale Vale Depende No, no, vale, vale Pues coge este Quédate un segundo que soy un puto mágico Soy un puto mágico Voy matando yo Que soy un móvil player Vale, siempre es un buen momento para avisar a los jugadores de moda, ¿sabes? Guay Vale, no son muy fuertes, ¿eh? Los de la dungeon No, sí, ya Tampoco me lo esperaban ¿Había algo en el cofre o no? Vale, interesante, espérate un segundo Es que ahora hay otro cofre, que es el cofre de la dungeon Eh, ven que está el final boss, venga No, pero esto ya lo hemos hecho, este payaso Bueno, pues nada Ya estaría El cofre está ahí arriba, ¿no? Sí, este es el cofre de la dungeon Eh, una daga pequeña Dinerito ¿Nederita? No, neder... Dinerito Ah, la dinerita Ah, la dinerita Ok, nice, pues vamos Creo que hicimos esta, ¿eh? Vale, pues ahora sí, vamos para la misión Ok, vamos para la misión Vale, donde tenemos que ir Loops Por cierto, si mantienes el shift, se skippea todo Ah, en serio Epic Eh, hay que ir... para... Mira lo que... Espérate, mira lo que... Edilux, mira a donde me tiré, ¿vale? Mira, estaría aquí como... Entonces, me pongo así Ah What? A ver... WTF Vale, hay que ir para allá Y hay que coger... Tres piezas de... Corrupted Evidence Uh, lo he cogido Nice Ah, porque son... No, 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 no Hay que coger distintas Vale, en serio Te dice que ya la has cogido Por eso no te deja volver a cogerla Vale, el tío hay una lanza de mierda Está aquí el... Si, si, voy, voy Pone aquí Vale, voy a jugar con el tibet, ¿vale? Ok, y de repente tengo cuatro por la cara Mira, acaba de abrir mi nuevo coge Que... Que está súper lleno de tonterías Eso me ha dado dos putas esperanzas Que mierda, ¿sabes? Si, este es el chest loot que había abierto yo Más one emerald ¿Qué coño me ha dado de recompensa? ¿Qué coño no? Porque... Le estoy haciendo clic derecho Porque no me habla Oh, ya hemos completado la misión Nice Espérate que yo no estoy haciendo clic derecho No me habla Ahora sí Que tiene que estar ahí, ¿sabes? Vale, tenemos que ir con... Gregor para seguir Hay que hablar con este tío Hay que hablar con este tío Dale No hay nadie para Yo no hablo... Yo no hablo con gente de este color, pero bueno Hola mierda Buen algo Tenemos que ir por acá Ahí están los honguitos Nivel... Diecinueve Tienen bastante vida Tienen bastante vida Tienen bastante vida Tienen bastante vida Asesinados Yupi Pero no... Pero no nos crites Vale, Rafael Vale Otro ítem... Otro ítem legendario Madre mía Me voy a poner... ¿De qué es ese ítem? No se sabe Ah... Es verdad que te lo decía Spear y helmet Bueno, el helmet va a ser la polla Vale, dame una lanza Dame la lanza No... No, de momento no la verdad Punto Se la lanza alejantaria Healer merchant My nature is healer Ami Ami Ah, tengo que vaciar mi espacio ¿Pero para qué? Hay que no lea algo Ah, he de hablar con la healer A ver... Ojalá tuviese un puro... Hay un puro comando de barra e... De barra e chest ¿Por qué no hay comas? ¿Por qué no hay...? Tengo un puro inventario Tengo un puro inventario Nada por culo, venga You have not unlocked this spell Please empty some space Cabrón Pero si acabo de tirar un ítem Vale, os voy a tirar pot... Potion... ¿Cuántos huecos ocupa esto? Si No tiene cosas de aire esas Que no me importan nada Impaliz come on time You will need... This system Batre... Firepower Potion of humana ¿Pero das ya, mi alma? ¡Hija mía! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! Ah, espérate, llámelo tío Le tengo que dar... Una Potion of... Oxygen skin Pero... Una Potion of... Oxygen skin Ah, vale, sí Tableta, bro Vale Se va siguiendo las costumbres del pueblo Colonel... Gailard Estás de coña Pues nada A seguir moviéndose ¿Estás? Habrá que ir a tomar por culo Ya Vamos a pillar esta... Bueno, teóricamente es para entregar la misión No sé si hemos terminado ya Todavía no Lava Springs Instint the potion of skin Then enter the lava spring through the... Por favor... Vale... O sea... Aquí, ¿no? 670... Ah, no, no... Ahí... Ahí dentro... Hay que tomar esta poti... La he tomado instant... Y... Ahora entro... Ahí... Con Dolet... Ok... No sé si se ha... Se ha muteado o lo he muteado yo Pero... Ok... Peña nivel 20... WTF... Es importante ir primero los que disparan Porque... Son los que me ha ido de aquí... Tan fin y al cabo... Vale... Tuk tuk... Tuk tuk... Vale... Vale... Dolet me acompaña... Holy shit... Estos... Bichos son demasiado fuertes... Perdón... Me voy a mantener una serie de insultos... Ya... Ya estaba escuchando... Vale... Eh... Se están complicando, ¿no? Las Dungeons o qué? O al menos a mí... Yo pensaba que... Yo pensaba que había cagado... Porque no te habías dado cuenta... Que teníamos que beber esa poción de... Esa poción... Che... 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 Oxidian Skin... Ya, ya, ya... Vale... Ahí estoy haciendo un pudo genocidio... Un bichito raro... Voy para allá... Unidentified spear... Para... Para dónde hay que ir... Para dónde hay que ir... SHUT UP... Para dónde hay que ir... ¿Dónde? No sé... Nebro... Por aquí... A lo mejor... Yo qué sé... Creo que se vuelva de inicio... Pobrecito... Sí, creo que esto se vuelva de inicio... Sí, eso se vuelve de inicio... Creo que tengo que venir por acá... El Lux... Vení... El Lux... ¿Qué? El Lux guacho... Vení para acá... Ah, ¿en serio? No sé si sigamos a la Lux... Pero... El Lux... El Lux... No tiene por qué... Posiblemente no se esté llevando a la entrada... Y ni... Sí... No se esté llevando a la primera entrada... Los cojones... Los cojones... Vale... ¿Hay que matar a este? Sí, El Lux... Es por aquí... Muere... 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 ¿Cómo estás pasado? Me he cargado un corazón... ¿Qué? ¿Te acaba de echar? No... Es que... No es que me acaba de cargar el corazón... De lado... Ah... Pues no... No me he fijado... Nooo... Quiero volver a hacerla... Echar el Codón... Echar el Codón... Echar el Codón... Sí... ¿Y ahora qué? A ver... Estoy haciendo click... Estoy haciendo click... ¡Payaso! Vale... Ahora sí... Vale... Ya me hice la misión... Me ha dado tres... Luego que esté esmeralda... A ver... Es verdad... ¿Cómo lo hiciste? Vale... Pues... Next mission... Pues nada... Piquear la misión... De los señores... Y a ver qué dice... Sight letters... A tomar por culo... Sí señor... Pues nada... Literalmente mil bloques o algo así... Hay que caminar... Vale gente... Pues estamos aquí... En otra ciudad... Que se llama... Nemrak... La verdad... Creo que no voy a pillar... Scrolls... Pero... Aún así... Lo acabamos de descubrir... Estoy tratando de encontrar dónde está... Aquí un item identifier... No sé si me va a servir de algo... Blacksmith... 25... Pues voy a comprarle... A este... Este es el 105... No los puedo equipar porque... Combat mínimo nivel 23... Ok... Nice... Voy a buscar el blacksmith... Vale... Piqueo la misión... ¿Y qué hay que hacer? 72, 40... O sea... Aquí el puto lado... ¿Hay que salir o no? 72, 40... Menos... Logra alguna manera... De que te hable de su hermano muerto... Vale gente... Pues he buscado aquí... En la wiki de... Wincraft... Que tiene una wiki para absolutamente todo... Una wiki fandom... En donde básicamente... Te explica lo que tienes que hacer... Y es comprar... Una potion of... Drugness... Vale... O sea... Miradlo rebuscado... Que es esto... Vale... Imaginaos... Que no viese esta wiki... O sea... Literalmente no te pasas esta misión... Y te la puedes beber... Que me la acabo de beber... Soy imbécil... Y... Tienes este puto efecto durante 120 segundos... Lo cual no sé... ¿Por qué coño me la he bebido? Me la he bebido sin querer... Lo juro... Me la he bebido sin querer... Vale... No me bote estos 120 segundos... Voy a apotar al final... Vale... Perfecto... Así... Así se ve mejor... Ahora... Hablo con él... Y... Vale... Que buen whisky... Hola... Y... Ahora tenemos que ir a hablar con Priest... Así que... Nada... Vamos... Para allá... Espera... Hablamos con Priest... Y ahora es... ¿Qué estás haciendo? A ver con lo que estaba haciendo... Vente... Vente... ¿Tienes la Rotten Flesh? Si... La tengo... Toma... ¿Ya la tienes? Uy si... Vale... Espérate... Le doy yo la mía... Aparentemente... No puedes darle... Rotten Flesh de una estrella... Vale... Tienes que darle... Rotten Flesh de una... Tienes que darle... Rotten Flesh de mayor calidad... Porque... Uy la la señor francés... Vale... Yo ya la he entregado... Te toca... Pero... 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 Si yo le estoy dando... Rotten Flesh de esto... De... De 0 estrellas... Si no me la da... Yo tengo 12 de Rotten Flesh... ¿Qué le pasa? Pero... Porque la Rotten Flesh cercana es de 2 estrellas... Si yo tengo que dar... Rotten Flesh de 2 estrellas... Si... A dormir... Vale... Hay que ir por aquí... ¿No? Ya... Ok... Let's fucking go... Vamos a hacer la canción... Vamos a matar... Vamos a matar el hermano de... Desaideros... Tien... Asesinato... A ver... No me hemos matado ya, ¿no? A ver... Hay unos cuantos, ¿no? Si... No te he dado ninguna... Jijijija... Hijo de puta... No te he dado ninguna... ¿Qué coño ha pasado? Luzer... Duraste... Dime... Vamos a flipar... ¿Qué pasa? Ya sé que está ahí arriba... Aquí voy a... ¡Eh, eh! ¡No robes! Caja... He perdido... De un solo... Dos... Si, te he matado super rápido... Quería... Quería tradearte... Pues nada... Terminamos ahora con Saileros... Y ahí estaría... Eh... Hemos entregado ya la misión... Nos ha dado Saileros Brothers... Ashes... Quest item... Vale... ¡Ojo! 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 ¡Se lo están follando! ¡Stop! 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 ¡No está funcionando! Vale... No hemos hecho ningún progreso... Ahora te va a salir... Ahora te va a salir lo todo... No... Muy bien... Pues... ¿Qué hacemos? Sí... La brújula... Está un poquito rara ahora... A ver... ¿Pero qué hay que hablar con la gente esta? Eh... No sé... Y no hay nada que hacer con estas partículas... Entro en la puta iglesia... Ah... Vale... Y hay una espada que se abren... Y vamos por ahí... Y... Estoy contigo... Sí... ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lanzáis a ver el Power! ¿Verdad? Porque... Porque ahora voy... Y te matan un puto golpe... ¿Sabes? A ver... Es que yo llevo la... Espada que llevo desde que era nivel 10... Sí... Pero cuánto tenía... Sí... Pero cuánto... Me quitas... Cuarenta y tres... Ok... Por aquí... Pero imagínate que tengo la misma pero nivel 20... Veintipico... Eh... Ok... Edlux... Mira... Edlux... Tienes que ir... Espera, espera, espera... Voy, 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 voy... Que aquí llevas a... Espera... Vale... A ver... ¿Has ido por aquí? Sí... He ido por ahí... Hay una cosa y tengo que entrar ahí dentro... Vale... Vale... Entro... ¿Qué? Vale... Vale... Tienes que... Vale... Tienes que... Vale... ¿Vale? Espera... ¡Pero! 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 Te aparece lo de Search Around... ¿Doble? Si... Te aparece lo de... Search Around The South Side... Si, no... Sí, 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 sí... ¿Dónde estás? Ah, mira ahí... ¿Que estás? Y... ¡Oh! Bueno... Pues... Hay que ir a Escorts... Ahí... Yo estoy... Ya parado... Es aquí... Por aquí, por aquí, por aquí. Oh, Dios mío. Esta zona, esto está cercano a donde yo te dije que había bichos modo sexo. Vale, vamos a por el portal, va. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿No funciona? Creo que no. No sé qué goña hay que hacer aquí. Nada, lo mejor tenemos que ir, pero a esa zona. Sí, sí, hemos de ir por esta zona. Perdón, perdón. Vale. Ojo. Ojo. Es aquí. Venga, dale, mi rey. Let's fucking go. Sí, pero tú le has salvado a él, al tibet. Ok, dude. Vale, he logrado salir intacto de la zona. Vale. Pues otra dangel más. Oh. ¿Qué pasa? What? ¡No! Pobre señal, no mames que le pasaba ahora. Está todo triste, ¿eh? Está sad. Ojo, te está mirando doble. ¿Y por qué no me miras? Hola, ¿qué tal? Eh, ok. Ahora, ¿qué? Ah, nada, me da igual tal recuerdo este tofeo. Yo sigo en el portal, ¿eh? Ah, vale, estás aquí. Me estoy quemando. Vale, tenemos que salir de aquí. Barra kill. O sea, ahora lo que vamos a hacer va a ser entregar lo que acabamos de conseguir a esa agenda, ¿no? Sí, aparte mismo. ¡Uepa! Animación. Ahora van a poder dar todo esto, creen. Ok. Vale. Vale. ¿Te acaban de tpear? Sí, ¿no? Sí. Ahí estás. Ojo. Ahora lo están quitando todo. Me voy a estar viviendo con fuego, con raso y otro formado aquí, coño. Sabes que esto va a ser una dungeon, ¿no? Posiblemente. Oh, una llave. Ok, let's go. Es. Key collector, dungeon, merchant. What? ¡Ugh! ¿Hemos usado una llave? Eh, qué guía. O sea, me acaba de volver a poner la cosa alta. Ah, key collector. Al key collector hay que darle la llave. ¿Qué coño? Bueno, pero está igual. Vuelve, vuelve aquí a arribarlo. No, no, tengo que hacerlo. Ah, ya no te deja volver para atrás. No. Es que a mí, es que a mí de la nada se me ha buggeado. Es que ya no me deja pasar. Pues la hago, ¿vale? Vale, le das a la dungeon. Me quedaré aquí. Ok, chat, pues me han dejado solo haciendo esto. No sé qué coño hay que hacer. Vamos a la dungeon, sin más. Tengo que pasármela. Así que, vengo. Espero que no me maten, sería bastante ridículo, la verdad. Más compañeros. Vale. Ahí hay muchos enemigos. Espero que no lo maten todos mis teams. A ver, es una dungeon sin más, ¿eh? O sea, no tiene nada de especial. Creo que... Oh. Creo que los bichos tampoco son... No dan mucha experiencia tampoco. No hay mucho loot, por lo que estoy viendo. Y veo que si las pegas una vez, se salen corriendo. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? Oh, shit. Hijos de puta. Me voy a tirar el agua. Por seguridad. Mira. Pero... Quítame el fuego. Quítame el fuego. Vale. ¿Y qué coño no hay que hacer? Ah, seguir por el camino. No había visto. Me acabo de caer. Ok. O sea, hay que avanzar. Una vez todo lo termino de explotar, se avanza. Vale. Matamos. Matas a esmeraldas. Dos. Vale. Se va rápido. A ver si. Mis putos teammates. Vale. Ok. Nos metemos por aquí y... Todavía no terminaba la fucking dungeon. Vale. ¿Cuántas? Tres esmeraldas. Slay. ¿Qué es con TNT? No la he conseguido. Ahí está. Añadimos la TNT. Nos alejamos por si quita vida. Abrimos. Holy shit. Vaya puta pedazo de dungeon. What the fuck? A ver a ese bicho. Nivel 20. What the fuck? Tiene mucha vida. ¿Por qué no se te ganó? Oh. Tiene hijos. ¿Tiene hijos? Vale. Nada mal. Sigamos. Disculpad la música. ¿Este es enemigo también? Esmeraldas. ¿Y por dónde hay que seguir? Más esmeraldas y más TNT para que coño me sirve. Vale. Chulos esmeraldas. Creo y solo creo que hay que ir por ese camino. Vale. Aunque no sé por dónde. Tendría que haber un camino viable por ir por ahí, ¿no? Vale. ¿Me va a dejar? No. Es como lo que es invisible. Es que no me dejan hacer. Vale. 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 O sea, tú vienes de aquí. Hunt. Bring 4 de TNT. Tu estudiador. Tu open the way. Oh. Vale. O sea, que hay que matar creepers. Vale. Ahí hay creepers. Uno más de TNT. Perfecto. Vale. Otro más de TNT. Terminamos de pillar este último. Tres. Ojo, eh. Que nos bajan la vida. Nada. Y este último. Y ya estaría. Ok. Let's go. Ponemos la TNT ahí. Y ya la tendríamos. Teóricamente. ¿Y dónde hay que ponerla? Aquí. Bring 4 de TNT. To the door to open the way. Vale. ¿Qué door? La de aquí. Vale. Ahora sí. Try click to add. ¿Le afecta la TNT? No. Ok. Ok. Ya. Nunca pienso en este ataque. Y es excelente. Bueno. Paralelo contra uno. Vale. 5. 5 de TNT. En la siguiente puerta. Ok. Y supongo que cada vez es más complicado. Efectivamente. Bueno. Pues haber hecho esta con doble. Tuviera sido guay. Doble no ha podido entrar. Hubiera estado bien hacerla con doble. Vale. 5 de creeper TNT. Me están empezando a rodear, ¿verdad? Y estoy tocado. Vale. Todos muertos. Perfecto. Perfecto. Solo tengo dos TNTs y me están fundiendo. ¿Qué onda morir? Aquí tan suficiente vida es como para morir, ¿eh? Nada. ¿Ese tío lo puedo matar? Sí. ¿Dónde hay creepers? Yo me voy donde hay creepers, tío. ¿Puedo regenerar algo de vida? Me tomo poción. Voy a ir haciendo la de tomarme pociones, la verdad. Vale, muertos. Me falta uno. Espero que el siguiente nivel no sea mucho más complicado que este, la verdad. 5 de TNT. Voy a meterme poción. Entregamos las TNTs. Perfecto. Me voy a ir metiendo pociones. Oh, what the fuck. Me voy a ir metiendo pociones porque pintas son cuantas. Se dice TNTs, pero... Holy shit. Porque Luka está... Puta de anción. Vale. Me están follando, que flipas. Voy a morir, ¿eh? Vale. O sea, todo esto y no tengo una sola TNT. Ah, yo creo que la jugada es ir por los lados y pillar los creepers estos. Aquí hay uno. Vale. Ahí hay otro. Vale. Doble te está tocando también. Vale, muerto. Perfecto. Estoy regenerando bastante vida. Le voy a ir dando a la poción, ¿eh? Uf. ¿Vale? 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 A tomar por culo los wizards. Más poción. Perfecto. Huiré usando las pociones. Es clave, sin duda. Solo tengo tres TNTs, tío. Otro más. ¿Vale? ¿Vale? Más 10 de health. Ahora solo me cura más 10. No, no. Quiero que me maten, por favor. Otra más TNT. Vale. Ya no hay más poti, ¿eh? Ya no hay más poti, gente. Espero llegar. Espero que no me sigan. ¿Vale? Holy shit. Espero que no haya otro puto nivel, porque si no... Este no lo paso. A ver si hay otro nivel. Oh, Dios. Hay más niveles. Es coño, ¿verdad? Vale. Vale. Hago lo que puedo. En plan... ¿Dónde hay creepers, tío? Soy ultra tocado. No puedo regenerar vida. Ya no necesito más creepers. Solo hay que avanzar. Dime si, por favor. ¡Ok! Vale. Muerto. Tampoco me importa mucho si... Vale. Estoy tocado, ¿eh? 166 de vida, tío. ¿Y para dónde hay que ir ahora? No entiendo. Vale, no puedo saltar por aquí. Ah, vale. Hay que dar vueltas a todo el árbol, vale. Entiendo. Hay que subir al árbol completo. Holy shit. Vale, voy regenerando al menos. Vale. Lo que está costando la puta dungeon, tío. Madre mía. Y suerte de no haber muerto, tío. Porque ya he muerto hoy varias veces. No me gustaría morir más. Vale. Hay que seguir. Hay que seguir subiendo. Y... Más enemigos todavía. Más enemigos todavía. Ok. Alguien me ha disparado. No sé a dónde. Nivel 27 el bicho, ¿eh? Yo nivel 24. Lo que pasa es que no es que sea un bicho. Es que son... Muchísimos. Oh, Dios. Vale. Este rojo. ¿Qué significa? Nada. Algo de parkour. Espero no caerme. Vale. Vale. Llegamos al final. Espero que no haya boss. Vale. Esto parece sala de boss. Especies are nothing to me. Buah. Se dificulta todavía más. No me jodas. Nivel 25 esta peña. Vale. Dime que no vuelven a spawnear. 114. Vale. Esos que disparan me follan. Me follan vivo. Nivel que me tengo que esperar. Vale, gente. Estaba pensando y tengo una habilidad que me hace ser invisible. Así que teóricamente no deberían de inspirarme mientras estoy invisible. ¿Qué? A ver cuánto me dura la puta basura esta. Pero de momento me está yendo. He de usarla otra vez. Sigo invisible. No me pueden golpear. Vale. Sigo invisible. Ok. Ok. Se abre la puerta. Holy shit. No me jodas que hay un final boss. Con 30.000 de vida. Estás de coño. Get 90NT. Vale. No hay que matar a los. Hay que conseguir 9 de TNT. 30.000 de vida. Se está hecho para que no puedas matarlo. Ok. Vale. Ataques especiales. De momento. Va por mi asaco. Vale. Tres de TNT de momento. Tres de TNT de momento. Vale. Eh. Otro player. Ni lo intentes. Ni lo intentes. Tres de TNT de momento. Tres de TNT. No puede ser. Qué tetao está Archer, eh. Uh. Las ha colocado. Vale. Y se sale por aquí, ¿no? Soy imbécil. You have died. Me cago en Dios, tío. Soy imbécil. He perdido tres. Tío. Por haberme tirado ahí. Le ha cagado, chat, al último momento. Está, te cae un caballón. Lo pegamos a mí, eh. Vale, hay que hablar con este señor. Vale, señor. Vale. Ya está. Find the haunted mask and bring it back to the... En efecto. Yo 2022. Vale. Ya nos ha dicho que hacemos. Ya nos ha dicho que hacemos. Dark paper. Ah, no. Encontrar la máscara no sé qué. Sí. Escondida. Ok, esto me lleva para acá. Deadlux, a mí esto me lleva para... Ah, no. Esto es raro. Ok, creo que es... Cabrón FT. ¿Dónde está la cabrón FT? Oh, aquí. Aquí hago one shot, ¿sabes? Vale. A ver. No sé dónde podrá estar, la verdad. Vale, pues al final de esta cueva... Hay un boss. Voy al río, ¿no? Yo no lo estoy escuchando. Porque tengo puestos de esto a nudo. Es que me acuerdo no sea el puto sonido de los putos cast. Te lo odio. Creo que nos van a hacer pescar. Vale, parkour. Va a pescar quien yo me sé. No te digo en serio. Va a pescar puta madre. Oh, que voy a... Eh, yo me he quedado del parkour porque me veo un mobo o algo. Mira, nadie ha acabado en una zona torrandom. No puedes. No me lo creo. Ah, pero... Es como para subir. Mira, ven por aquí, Edrus. Ah, mira, otro. O sea, es para la gente que se cae en un parkour más parkour. ¡Bien! ¡Bien hecho! Gente mala en parkour, ¿qué es eso? Se come. Vale. O sea, ¿pero esto qué es? ¿Parkour para tontos? Sí, parkour para tontos. Es que yo el de antes lo he intentado pasar con una habilidad y se ve que no... Que no te dejaba. Oh, Dios mío, ¿qué fue eso? Esa explosión que ha creado un modo sexo ahí, ¿sabes? ¿Cuál es la IP? Eh... La IP de Minecraft. Espera un segundo. Edrus, ¿cuál es la IP de Minecraft? Espera un segundo. Ahora te digo la IP, ¿vale? ¿Qué dices doble? No te escucho. Espera un segundo. Te voy a decir la IP de Minecraft. Vale. Play Minecraft. La mando por el... Hay que reventar Minecraft, no entiendo. No, como que muy por la cara, ¿no? Ahora. Pero con Ad se oye mucho ruido. La verdad. Joder, ¿y si te vayas ruido, Doleth? Nah, es que soy tan tonto que me acaba de volver a caer por estar despistado. Nah, gente. Típico de mí, ¿vale? Yo soy súper tonto. Yo soy la chica del pelo rubio, ¿vale? Dentro de este lore soy la chica del pelo rubio, ¿vale? Eres la chica con el pelo tintado azul. No, 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 no. Esa es la... Esa no es la tonta. La tonta es la de... La tonta es la rubia. Siempre, dentro de las películas. En serio, ¿no te vas a hacer ese súper cliché? Dentro de las películas americanas. Oh, my God. Pero, ¿qué coño? Sí, es ese. Estás mandando bien. ¿Vienes, Doleth? Hijo de la gran puta. Espérate, es que me acaba de caer por un puto bull. Bueno, por un puto fallo mío, tonto. Y ahora estoy con los bichos estos que te cogen y te abarten la puta cara, ¿sabes? A ti no has recogido ninguno de estos bichos que te he venido con moneda de aire así, ¿sabes? Torrado. Ah, sí. Ah, me ha vuelto. Pero aprovecha rápido que te he vacío el pasillo y deberías poder... Sí, sí, yo. No lo he visto. Ok, vamos. Al agua ese. Pero no hay daño por caída, que yo sepa. ¿Me estás cerrado? Estás preparado, ¿no? Tres, dos, uno, bajamos. Sí, veis que me corto bien. Oh, déjate. Dios mío. Esto está lleno de arañas. Indecibles, además. Sí, qué asco, tío. Dos malditos creadores de este avaliente. Dentro de arañas. Vale, bien. Yo se metí de hostias con este. Vale, tenemos que pasar por aquí, creo. Una de estas feas. Vale. Vale. Yo ya pasé por uno. Ah, no. ¿Por cuál? ¿Por cuál has ido? Has fallado, seguramente. Sí, la de la mitad se devuelve para arriba, ¿vale? Vale, voy por el de la izquierda. Vale. El de la izquierda. El de la izquierda. Ve al de la izquierda. Rápido, rápido. Vale, yo estoy andando para el vídeo. Rápido, 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 rápido. Oh, shit. Bien, hecho. Ay. Pulo. Ok, mierda. Me baja la vida súper rápido. Es malo. Ok, me ha metido. ¿Estás pegando al boss? Pega al boss. De vez en cuando. Sí, eso voy a hacer ahora. ¿Dónde está el cita de los aquí? Me ha visto. O sea, comenta cargar al boss. ¿O está ahí? ¿Dónde está el boss aquí? Es que sí que está, que va spaneando. Está ahí. Oh, Dios mío. Me ha sacado por culo. Vale. Bien. Voy a recuperar un poquito. Déjame recuperar, jopita. Ah, no pido. No, no. No, no te deja ese entonces. Es muy bueno. Vale, coge, 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 coge. Aquí, aquí, aquí. Cogido. Vale, vamos a ver. Mata a los guardias. Mata a los guardias. Aquí estás. Vale. Y ahora que volvemos. Sí, creo que sí. Ok, por ahí no, por ahí no. Por aquí no. Yo estaba yendo por el camino incorrecto. Vale, tenemos que venir por aquí. Eso te voy a llevar parkour otra vez. Sí, parkour te voy a llevar otra vez. Los bloques rompiendo se pegan, ¿eh? Cae, puto. Ahora, vamos. Esos bloques rompiendo, eso está rotísimo, ¿sabes? No tengo nada posible, ¿sabes? Trablando. Vale, y hay que entregarlo. Ok, lo estoy en go. Vamos a entregarlo, que era aquí al lado. Ok, well done. Lo hemos hecho muy bien, la verdad. No era fácil, ¿eh? Cada vez se complican más las dungeons. No, es que se complican más. 10.000 de experiencia. Madre mía. Eso iba al nivel 25, así muy rápido. Vale. Y más 192 esmeraldas, no me puedo crecer. Vamos a volver a subir full dexedriti porque necesitamos la dexedriti al máximo para usar esta lanza, ¿vale? Vale. Ahora, ¿dónde vamos? Espera. Tengo que... Voy a ver entre todo mi... Vale. ¿Quieres ir al poblado? A Racket. Sí, deberíamos... No, vamos a... No, debemos ir a Nemrack. Ya que hay solamente otras las misiones que nos... Que la hayan. Vamos, hacemos... A Nemrack. Vale, vamos. Vamos. Nemrack, te recuerdo que es el de la... El de la... Vale, pues gente. Hemos ido a unas islas en donde pues va la siguiente misión, que es una de nivel 23. Pues básicamente tenemos que hablar con Noho y nos va a dar la misión de... Bring back one clacker's favorite feather to Noho. ¿Vale? Entonces habrá que darle una pluma o algo así, supongo. Pero no sé si se acabe de los pollos, que tendría bastante sentido porque la de esto está rodeada de putos pollos. No tiene por qué. ¿Hay que matar pollos? Sí, hay que matar pollos, aparentemente. Pero no es... Pero no los pollos normales. Hay que matar otro tipo de pollos. ¿Por qué? ¿Otro tipo de pollos? Hay que matar un pollo especial o algo así. ¿Por qué? One, two, three, four, three, four. ¿Sabes? Edlux, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Entra en su... Entra en su casa. Llana su morada, Edlux. Vale, vale. Hay que ir a su casa, ¿no? Sí. Ven aquí, ven aquí. Acá en ese dungeon pequeño. Oh. ¿Y nos deja entrar? Sí. Por la derecha, ¿no? Te hubiera dejado entrar. Aparte, señor. Vale. Y que hay un puto final boss. Sí, otro boss. Uy, te doy dos mil de vida. ¡Eh! Vamos a cargarlo. Voy a regenerarlo, pita. Uy, ¿soy yo? Quita muchísima vida. Sí, quita un poquito de mucho, ¿no? Mejor putar esto. Ok. Vale, evidentemente su ataque es como que... Como que salta y va casi rápidamente. Vale, aquí está. Cógelo. Una para cada uno, ¿no? ¿Tienes? Vale. Tengo. Me está haciendo fuego, me está quitando a mí toda la vida. A mí también me ha quitado un montón de vida. Ya, pero porque me está poniendo en medio. Venga, va. Vale, y ahora entregamos la puta pluma a este señor. Dos mil ochocientos de experiencia. No tanto, ¿eh? Dios mío. Eh, va a llegar un punto en donde vamos a tener que farmear ítems chetados o algo porque... Se nos está empezando a complicar, ¿eh? Yo nada. Yo cuando solo veintiocho ya estaré ready para... Ah, vale. Ya tenemos un sexo en el par de veintiocho. Vale, pues soy yo el que tenía el problema entonces. Vale, entonces vamos a escoger el siguiente. The Pit of the Dead. Vale, perdido. Ok, pues piqueamos la misión de Mertoni y a ver qué coño nos dice. Ah, 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 thank you, ah, bla, bla, bla. Ok. Pues a andar como hijos de puta. Resumen. Dios mío. Cállate la boca, Melo. Vale, vamos. Edlus cogiendo por el río cuanto había un maldito, un maldito puente. Shut up. ¿Qué? ¿Te vas a decir acaso que no estás haciendo eso, mi alma? ¿Qué? Que si no me vas a decir acaso que no estás cogiendo por un puto río cuando había al lado... Sí, sí, sí. Mi madre, Edlus. Venga a jugar. Yo a tu edad. Oh, se viene. Se puto viene. Te has tirado muy a la ligera, ¿no? Sí. Ok, let's fucking go. ¿Qué te ha pasado ahora? Nada, hay un parkour. No, es que me ha llegado una alerta. Ah, pues nada, hay un parkour. Soy Fabs. Soy Fabs, gracias por tu follow. DKM. Por aquí, Tantón. Ok. Muchas gracias por tu follow. Bienvenido al canal de este grupo. ¿Te has pasado el parkour? Claro, es que... Nada, es que te estaba dando una follow. What? Espero que pase un buen tiempo. Me jodanio a Edlux. ¿Qué onda está pasando ahí? Edlux sal de ahí a la misma, por favor. Eh... Pero es que no sé cómo matarlos. Sin que me rompan el culo, por supuesto. Pues que avances y mates a esos bichos. ¿Vale? ¡Váyanse la boca! Ok, ya estoy aquí. Vale, ok, nice. Sigamos. Sí. Vale, tenemos que volver. Tenemos que volver a Nemcrad. Vale, tenemos que volver a Nemcrad y decirle lo que pasó. Yo que te usaría el pergamino. No, estábamos al lado, ¿no? No, ahí arriba. Ahí arriba. Ahora vamos con este señor. Ahí está. Bla, 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 bla. Y... Pues habrá que ir a un Templo Town, ¿no? Sí, Templo Town. Vale, gente, pues estamos en otro pueblo distinto. Estamos en Templo Town Trouble. Y básicamente, por aquí se consiguen unos fragmentos para intercambiar con Streaming Stories o Merchant. El cual, vamos, nos va a permitir conseguir este arma, ¿vale? El cual, para mí, al menos, está extremadamente OP. O sea, es otro puto nivel comparado con la que llevo ahora y además tiene un Attack Speed ultra rápido. Y pues bueno, sin hablar de la armadura que está vendiendo, que también es una puta locura. Eh, los Powders que está vendiendo, que bueno, eso ya se consiguió más rápido. Pero sí que es verdad que lo que vendría siendo los anillos y todo, pues nos interesan extremadamente. Así que nos vamos a centrar un poquito en conseguir este tipo de ítems. Si es que es fácilmente farmeables, ¿vale? Así que, nada, let's go. Básicamente, Obi-Wan Kenobi, ¿vale? Como te va por ahí, dice General Kerobi. Es el celo, pero dice General Kerobi. Vale, investigamos las ruinas, hay que ir, ¿no? Vale, sí. No sé dónde están las ruinas. Por ejemplo, Edlux, aquí están los Scrolls. Y aquí hay un pueblo que no hemos visitado. Al Mugh, Al Mugh. ¿Has comprado el Templo Town Teleport? Sí, cuesta aquí muy poco. Cuesta buenísimo. Cuatro, cuesta buenísimo. He comprado, lo he comprado. Pues es, pero Al Mugh, ¿qué es Al Mugh? Tío, no hemos visto Al Mugh todavía, ¿no? No sé. Bueno, ya lo veremos, no pasa nada. Estamos siguiendo el orden de las misiones, así que no hay más. Sí. Vale. Y es por aquí. Vamos a hacernos ahora después los... Los Fragments, ¿no? Sí, los Fragments. Ok, creo que vamos a hablar con este pibe. Hola. A ver, con este tío. Se habla. Use spells to break open the temple. Vale. ¿Dónde está el templo? Aquí. Ah, pues no. Pues let's fucking go. Diríamos más a mí que es esto. Vale. Vale, de momento nada. Sí, esto es muy fácil. Sí, esto es peaceful, ¿eh? Ok, aquí ya hay desalegados bichos. ¿Quitan mucha vida? No tengo operado todavía. No, no quitan mucha. Bueno, igual yo tengo la defensa muy alta, ¿sabes? No, pero bueno, yo me... Yo regenero fácil. ¿Por qué? Bueno, te puedes ir a directo, ¿no? Ah, sí que hay... Oh, y este es el que nos da... Entiendo. ¿Babulloso? Ok. Vale. Bien, estamos destruyendo el tiempo. Hitea, ¿eh? Hitea fuerte. Sí, estoy haciendo eso. Mierda. Tengo la vida de la puta mierda. ¿Está yendo por ti? ¿Está yendo por ti? Quítalo. Sí. Lo hace. What? Me ha bajado muchísimo la vida. Sí, me tengo una suerte ese tío. Ok, le voy a meterle. Entonces es con mi... Es que recomiendo matar a los... Eternals, ¿eh? ¿También? Sí, también es ser... No me lo digas a mí. Ok, pero... Los que quitan vida son los Eternals. Los que quitan vida son los Eternals. Los están acumulando. ¿Vale? Hitealo, hitealo. Sí, sí. Lo estoy quitando con mi lanza quita el baño. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Allman, Martin. Hola. Oh. Me han dado ya un Time Fragment, ¿eh? Nice. ¿Han dado uno ya? Sí. ¿A ti no? Voy a ver. Tornero, vea. Ah, sí, tengo uno. Más un Time Fragment. Esto es lo que hay que intercambiar, ¿no? Sí. ¿Y se puede volver a entrar las veces que me salgo de la puerta? Seguramente, sí. No aparece, ¿eh? Report back to the mayor. Ok, creo que no podemos. A lo mejor tenemos que hablar con eso otra vez, pero bueno. Por lo menos vamos a hacer la misión, ¿vale? Vamos a terminar la misión y a ver si nos dejan estaría bien. Vale. Blah, blah, blah. Un segundo estoy delayed. En serio. Es que ya no sé. Cinco mil de experiencia. Access to Time Valet's Time. Vale, creo que podemos ya, ¿eh? Vale. O sea, nos acaban de dar un acceso o algo. Apúntalo. Times Valet Time Trouble Bosses. Vale. Por si no es esto. Ok, voy a comprarme uno de estos que me aumenta la defensa. Comprar uno de fuerza. Gracias por tu gracia. Vale, vamos a ver si nos podemos volver a cargar, Edlox. No tiene pinta, ¿eh? ¿En serio? Eso es como nos... Es como que le tofarmemos, ¿eh? Ah, mira, tenemos que ponernos a matar a estos. Mira, ya sé lo que tenemos que hacer. Mira, tenemos que matar a esos pollos. A esos pollos random. Aquí. Entonces, supone que con esto. Voy a darle a este. Oh. Oh. Entonces, ahora que vean. Eh, ¿ahora qué? No, no. Ya, no te preocupes. Me dices una hora, quedamos algún... Nos ponemos a quedar algún día y ya está. Otro día más o menos ya te envías tu espadita. Bueno, vaya puta mierda. En resumen, gente, no nos deja farmear los times, no sé qué. En plan, tiene límite. Hemos podido farmear tres y... A ver, también te digo, la herramienta esa la puedo conseguir rápidamente. O sea, solo necesito tener la suerte de que me toque esta herramienta, la herramienta que llevo yo, pero el Legendary y ya está. Eh, no, esa solo se lo tiene tradeando. O tradeando, sí. Pero, quiero decir, vamos a ir más rápido haciendo ese método que farmeando esto durante días, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, esta realmente lo único que hace es boostear. Claro, claro, pero que estoy seguro que solo se va a poder obtener mediante este método. ¿La espada esta? Sí, estoy seguro. Sí, sí, pero que habrá muchas otras, quiero decir. ¿Y si me pillo anillos? ¿Cómo me voy a pillar anillos, aquí? ¿Cuántos anillos puedes llevar a...? ¿Puedes llevar? Dos anillos, un brazalete y... vale. ¿Y cuánto cuestan? Dos time fragments. Vale, espera, nivel 28. Bueno, yo los voy a guardar y los voy a dejar en el Enderchef. Valuable item. Punto. Ok, una pena se ha intentado. Ahora a ver. ¿Qué? Ok, pues piqueo esta misión. Ajá, ajá, ajá. ¡Jole! A ver, 11 marcos de diálogo. ¡Jole! ¡Jole! ¡Congratulations! Ah, no. ¡Investigate the house! ¡Holy shit! Vale, ahora ahí. ¿Vamos a la casita? ¿Es esta la casa? Sí, esta. La casa de mierda. Ah, no, no, que la investigue. ¡Eeeeh! ¡No! ¡No, doble! Te has caído la trampa. Vale, ¿y ahora qué? El pastel de con la trampa. Referencias. Hemos de encontrar... Hemos de encontrar el segundo rubí. No, doble, es para qué, cabrón, no sumas. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Vale? ¿Ready? Vale. Let's fucking go. Punto. Uy, 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 uy. Tiene muy mala pinta esta. Me acaban de dar un solo point. En plan, vas a morir. Vamos a acabar el mundo de las drogas, Edlu. Ah, sí, definitivamente. ¡Epa! ¡No! ¡No! ¡Mi culo! No te dejes caminar a ti. Es que se está acercando a alguien. Pues yo no estoy viendo a nadie. ¿No? ¿No lo has visto? Yo sí. Un tío con un agua de baña, cabrón. Cerrado. Sí, ahora sí, ahora sí. Espérate, Edlu. Espérate ahí. Ah, me espero. Sí, eso tiene pinta de ser todo. Esto es ultra dungeon, ¿sabes? Es como la otra vez. La primera dungeon. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Pues no estamos preparados, ¿eh? Para una dungeon cheta, yo creo. A ver, yo tengo poción a saco. O sea, pero... Yo no. Bueno, y panties nuevos. No, en verdad sí que estamos preparados, ¿eh? Pero esos panties te han quitado un montón de defensa a mi alma. ¿Los pantalones estos? Sí. Bueno. Pero me da life steel. Eso es la polla, ¿eh? Y mana steel también. Está chetaísimo, ¿no? ¿Sabes, no? Poison. Que sí, que sí. ¿Por qué hay un scout aquí? Está dando muy mal rollo este. Nah. ¿Qué puede ser lo peor que...? ¿Qué puede llegar a ser lo peor aquí? ¿Qué viene a aparecer, fantasmas? ¿Dónde estás? Recuerda, si te ofrecen drogas, solamente vino en efecto, chicos. Pero yo no te estoy viendo. Ah, mira, ahí está. Porque tengo una habilidad que hace esto. Ah, Lost Souls. No me dejan pegarlas. Vale, no, yo. ¿Y te puedo pegar? Tampoco. Oh, el único color. ¿Pero por qué has ido por ahí? Si no es por ahí, ¿no? ¿O sí? Sí, es por aquí. Gracias. Digo, el único camino a la oficina. Dolores, vente un momento. Vente un momento. ¿Qué pasa? Te voy a matar, ¿sabes? No. No, no, porque... I got the trick. Sí, igual, truco. Te voy a más, truco. Puto. Estos muy gay de tu parte. Muy desombrado. ¡Ah! ¿Por qué no tengo más manaya? ¡Puto! ¡Toma! Así es. Soy un fucking ninja. Let's fucking go. Estos muy gay de tu parte, truco. Venga, sí, vamos. El druca. El druca todavía demostrando que es más homosexual. Es por aquí. ¿Dónde vas? Es por aquí. No, no, no. Eso no me deja aguantar. Hay barrier blocks ahí. Bueno, pues a lo mejor sí que me debo fan. Es por aquí. Doble, 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 doble. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, el druca? Que vengas, porque pensaba que empezaba la final boss. ¿Dónde has ido? Es por donde estoy yendo yo. Vale, el fucking go. ¿Te va a explotar esto? ¿Ah, ya lo habías abierto? Pues sí, suena. No vais a ir sin nadie. Ok, derecha. Muy guapa, ¿eh? La dimensión. Pero de momento no hay nada. Ok. Ajá. Vale, qué bueno me quería mostrar ahora. Me están pegando. No. No, pobre, sí. Pobre niño. Ese hombre demorado. Joder, ¿podría dejar esta misión de saltar a Nethy, tío? Lost Soul, ¿eh? Además da mal rollo, tío. No, no, da mal. Hombre, aquí lo tienes. Mira esto. Alma perdida. Sí, la verdad que lo he intentado antes. Pero es un Nethy esta misión más peligrosa. ¿La rusheamos? Sí. Creo que no va a hacer falta. Holy shit, se viene. No me deja avanzar a mí. ¿Ha saltado el diálogo? No, es que no me deja avanzar. ¿No ves que estoy así? No, tú siga. A lo mejor solo puede... Vale, solo podemos hacerlo uno. Vale, 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 vale. ¿Y ahora qué? Vale, ya me deja, tío. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Hay que ir por aquí. Hay que ir por aquí, doble. ¿Dónde vas? Ahí está el rubí. Ahí está el rubí. Vale, qué tal. Vale. Me voy a rushear a la puta madre. Glowing rubí. Ya lo tengo. Bueno, pues nada, usamos el scroll. ¿No? No, 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 ahora tenemos que hacer otra cosa. Take the rubí from the 8th socket of the dark school and leave the strange... Ah, sí. Claro. No, 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 vamos por aquí, vamos por aquí. A ver si está el final o el final boss. No, no, ya lo tengo. Yo también. Venga, vamos aquí. ¡Un tobo! Ah, ahora hay de Fire Emblem, doble. ¿Qué te da boca? ¿Crees que habrá el final boss o será solo esto? Incluso para el Tepro, para Dending, doble, doble. Se está volviendo muy oscuro esta mierda, ¿vale? No, no, D-Kipi. ¡Gripfeet and keep! Uy, 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 uy. Uy, ¿y esto? Pues... ¿Qué coño va a ser esto? Eso es más ser, DJ. ¡Holy shit! Ok, está bastante guapo, eh, decir. Vale, shifteamos. ¡No! ¡Me han drogado! ¡Ah, me han drogado! ¡Ah, me han drogado, coño, drogado! ¡Ah, ya no! Me voy a hablar con este tío. ¡Holy! ¡Holy! ¿Ya está ahí, ¿no? Ya está. ¿Y qué me dan de recompensa por esta misión de mierda? Dark, 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 Dark... ¡2400 Dark Diadem! ¿Dónde está la Dark Diadem? Ah, en UDentify. ¡Eh, mira esto! Sí, esto es que... ¿Te apetece hacerla? No. ¿No? ¿Seguro? No. Vale, pues seguimos. Next misión. Está muy guapo, pero bueno. Vale, next misión, vamos. Dueling Walls. Let's go. Ok, let's fucking go. Nueva misión. A ver esta mansión. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Te veo como que te apuntas a algún lado cuando le doy click a eso. Ah, es un enigma, ¿no? ¡Ay, qué asco! Este no es. Vuelve a darle, vuelve a darle, yo te digo. Vale. ¿Qué? Vale, te entiendo. ¿No ha cambiado nada? Sí, ha cambiado varias cosas. ¿Cómo qué? Eh, ahora hay que conocerse de cosas raras y... Y pone que ya. No, me ha cambiado muchas cosas. Sí, prueba ahora. Ahora estoy contigo. Espera, 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 espera. No le vayas dando la ligera. Nada. ¿Por aquí? Nada. Le cambié una cosa. No, antes cambió aquí la hueá. Le voy a dar. Vale. Sí, antes lo veíamos así. Está bueno. Espera, espera. No te vas tan rápido. Y yo esto. Naveguéis de mansion to the room holding to the journal. Vale. O sea, aquí no aparece, ¿no? Porque esto me hace pensar. Yo quiero meterme a mamporros. Aquí otra. No, doble, todavía otra. Uy, esísimo. Ok, yo descubrí aquí que hay como una especie de agujeros. La próxima es como una especie de agujeros en la sala esa que me lleva aquí. Aquí hay esto. O sea, quédate en ese mundo, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál era? Estás en este mundo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Dale otra vez, yo te digo cuando. Dale poco a poco. Vale, estás ahí. No, no, no estabas, cabrón. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí, 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 ahí. Ahí, vale. Estoy arriba tuya. Vale. No, por ahí no eras. Baja y ahí otro camino. Otro camino nuevo. ¿Dónde? A ver. Ah, ya lo descubrí. Aquí. Aquí está. Y sube, puto. O sea, ¿dónde se sube? ¿Dónde se sube? No, madre. ¿No puedes subir? Me cuesta con esto. ¿No te acuerdas? Fume. No, no fumes. Es muy malo. A ver, te digo si está, ¿vale? Hay otro botón para rerolear. Sí. Y no hay nada más. O sea, tienes que subir, si o sí. Tienes que encontrar la manera. Sí, mira. Bueno, si querés le doy al botón, pero a ver qué pasa. Le voy a dar. Ah, ya estoy aquí, Andy, va. Vale, le damos, ¿eh? Venga, le doy. Vale. ¿Lo has dado? Sí, creo. Y a ver. Por aquí hay algo. Por detrás hay una bajada. Ahí está. Doble, doble, doble. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, puto. Por aquí. Vale, ya lo tenemos. ¡Bof! ¡Dios! ¿Cómo jugamos? ¿Cómo jugamos? Easy, easy. Quiero mi puto dinero. Let's go. 128 esmeraldas. Qué bien pagan por aquí, ¿no? ¿Cuál es cuánto nivel estás? 28. ¿Cuál es que te hace subir de nivel? Qué guapa la mesa de encantamientos, ¿eh? Por cierto. A ver, vamos a ver con ese tío. Creo que es encantamientos, sí. Vale. 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 Podría salir. Find scout, reina, un near, no sé qué. Now at reach to pick our store. Ok. Tengo que encontrar alguna cosa de scout o algo así. No, 1200. Vale, gente. Estamos haciendo esta misión. Vamos a terminar de hacerla. ¿Qué dices, Dolet? 23 menos 1214. Sí. Espérate, ahí. Ya te veo. No sé yo. Voy para allá, que está haciendo una animación. Ah, vale. Me dice que le hable cuando esté listo. ¿Estás ya? ¿Cuál es? ¿Me lo veo? No, no. ¿Pero has hablado con el tío o no? Ah, es el que tiene alfa, lo que está ahí. Sí. Aquí no tiene ni nombre. Hola, tonto. Hola, tonto. Mi nombre tenés. Voy a ir hablando con él. Venga, ya tardas en ir. Venga, rápido, rápido, rápido. Espérate, espérate, Dol. Hace un muro. Y me dice que lo ayude a... Efectivamente, Dol. Hay que matar al tío del final. Es que esto ya lo he visto. Vale, pasa un poco. ¿Doblet, me escuchas? Sí. ¿Cómo has pasado ahí? Solo hay tres garras de apio bastante. Vale, hay un golpe de beso. Ah, vale. Estamos ganando tiempo, Dol. Para que los arqueros ganen... Vale. Puse que me voy a poner a pegarse ya todos estos. Lo más alto posible. Vale. ¿Tienes ya la opción de ir a matarlo? Vale, voy a hablar con este intento. ¡Oh, qué! ¿Qué coño está pasando ahí ahora? ¡Puta madre, puta madre, puta madre! Que me están atacando y yo ni siquiera puedo hacer nada. Tío, qué has... No, es que me pillo en medio de hablar con el pibe ese. Nos están atacando... Esos asquerosos de mierda. ¡Ay, Dios mío! Gracias. Son muy fuertes estos mobs. Vale. Ve hablando, ve hablando. Yo te cubro, pero habla rápido. Vale, ya está. Vale, hablo yo con él. Cúbreme. Vale. ¿Y qué me ha dicho? Hay que ir donde el Dr. Pickard. O sea, en el último es que iría. Ya, claro. A mí me parece que el Dr. Pickard tiene que despedir el Corrupted Invasion to the Bridge. Vale. Va a alcanzar la puta mierda. ¡Holy shit! ¿Lo tienes ya doble o todavía no? No, es que yo tengo que matar esto. Es que me mataron justo cuando aparecen las rocas esas gigantes al lado. Vale, vale. Sí, sí. ¿Y ahora qué vas a hacer, pibe? O sea, ¿has hablado con él y qué ha pasado? Ahora una conversación de mierda. Ellos vamos a crear una historia para que sea súper profunda a nosotros. Oh, bien. Me ha estado agrado ahora, tío. ¿Ojo? ¿Dancho? Va, que destruyan el poblado. Pero déjame volar en paz. Ah, usa F5, te lo recomiendo. Ya lo sé. Nada, no. Es un demasiado. Oh, qué pena. Tengo que estar llorando o algo por esto. Están hablando del agua. Caja no tiene el agua. Ojo. ¿Saqueadores? Gente como tú, doble. No, son soldados imperiales, ¿qué dices? Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. Los que habían ahí en el barrio. Sí, emperiales, ¿qué cabrón? Se acaban de destruir todo. No, hijo de puta. ¿Había algo, Tocha? Eh, solo me habla. Solo, cabrón. Esperate, esperate, me lo voy a tragar. Ahora, ¿qué hay que hacer? Volver a hablar al Dr. Picard. Find a Sailor Picard, 28, on his board. Pues vamos al escorts. Vamos a hablarle. Hablale, hablale. Sí, ya lo hablé, ya lo hablé. Heading to Elkhorn and look for a way to shrink the board. Shrink es. Es como que hacer salir, como que hacer que el barco pueda salir o algo así. Búscalo. Sí, supongo. Lo les digo porque antes se oíste un pozo con el cual podíamos conseguir... No, 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 supongo. ¿Eh? No, 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 supongo. No, supongo que con agua, ¿no? En el caso, el limbo. ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¿A dónde tenemos que ir ahora? Espera, espera, ahora lo miro, ahora lo miro. Y sí. Ok. Hablamos con el Alchemist. One Golden Apple, one bottle of water. Vale, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Clic derecho a esta mierda. ¿Tienes la botella de agua? Vale. Ahora falta el Bloom of Doom y la Golden Apple. Tienes que matarlos, ¿no? Tienes que matarlos, ¿no? Hay que matarlos, vale, vale. Los matan. Ya está. Y Bloom of Doom. Ok, vale. Y ahora simplemente entregamos la misión. ¿Por qué la Golden Apple no es usable? Ojalá, ¿eh? Me voy a dar ante mi mente como nos van a hacer puto minar oro. Ah, este no. Alchemist. Alchemist, pero, eh, vale. O sea, necesitamos one golden, one Bloom of Doom, bottle of water. No, no sirve la bottle fresh water. Ok. Ball of water. Floración de la natalidad. Wifo de la muerte. ¿Qué? No, no tenemos que ir ahora. Esto no sirve. Espera, espera. El ball of water. Vale, ya sé qué hay que hacer. Hay que hacer. Aquí. Por Dios, que me ha de complicarse, ¿no? ¿Cómo? Se activa esto. Clic derecho, clic derecho. Ahora ya está. Potion of Shrink. Return to kite with the potion. ¿Y si me la veo? No, no lo hagas, por favor. No creo, no pienso volver a repetir toda la hueá. Esta, por tu culpa. Vale, pero no lo hagas. Vale, pero tengo que ir a este, ¿no? A Key. Pongo Key. Y ahora sí. Se ha hecho más. Vale. Bring kite back to... Vale, a picar. También te digo. Podríamos usar su puto barco. Ya ves, qué puto pesa. Qué puto perezosos. A este, ¿sabes? Era esta torre. Creo que era esa la torre, Belus. Esa no era. Esa torre no es el de lo que se hace. Definitivamente, definitivamente no es. Ojo que estamos a punto de terminar. Es lo que te he dicho, es una misión ultra larga. Y lo está haciendo que flipo. No, sí, es súper aburrido. Y lo peor es que no da ni experiencia ni nada. O sea, que nos está atrasando que flipo. O sea, un montón de chapa que no me pienso leer. Vale, blablablablabla. Yo tiene que poder hacer el barco más pequeño para esto, ¿sabes? Pues porque seguramente no le pasaba por el río o algo así, pero... Ya, pero igualmente. Aquí tiene que ver este negocio. Vale, ¿final boss o no? Joder, otra vez el flashback. No, han pegado, han pegado a la mujer No, la han violado, típico de guerra ¡Ojo! Se vuelve macho, se lo van a follar Sí, han follado Bring kite, vale, y ahora que está Vale, doctor Picard, volvemos a hablar con él Fine farmer, oh my fucking god Espero que me den 100.000 de experiencia por lo menos En efecto 128 y encima hasta lejos, 128, hasta ahí ¿Ves? Sí, voy yendo para allá Cuidado, doble ¿Tú tienes que levelear? ¿Qué tienes para levelear? Y cuanto antes nos falta Bueno, un poquito de violencia, no por aquí Un poquito nada Un poquito solo Digo, no estoy haciendo que se pongan a volar Para nada Ok Bueno, no tomo por culo ¿Por qué alguien está saltando, tío? Estoy estuando, ¿verdad? A ver, que esta misión es muy abusiva, por favor ¿Ahora qué? ¿Qué hincha mountain next to what? Oh Ok Estoy iniciando a odiar esta puta misión de los cojones, ¿eh? Ah, que encima la montaña no termina aquí arriba, ¿eh? ¿En serio? Hostia Sí Tío, yo ponme el puto espel este de los cojones, ¿sabes? Dios mío Mi espel es muy bien para la lateral Pero para arriba como que no, ¿sabes? Bueno, el tuyo es para ir rápido, ¿no? No, solo es para... También hace daño el mío, ¿eh? Pero donde acaba El mío hace daño donde acaba Justito Y ahí se folla cualquiera Hay barrio blocks Adiós ¿Qué quiere, que la suba por aquí? ¿Por dónde? Pues por el lugar principal No, hay barrio blocks ¿What? ¿Por dónde has ido tú, doble? Yo estoy yendo También hay barrio blocks ¿What? ¿Por qué hay barrio blocks? Mira Ah, hay que romper el hielo Break the ice on the spring and water Edwin's crop ¿What? Ah, es que representa que ya... Ah, vale, doble, doble Vuelve, vuelve, vuelve No había que subirla completamente ¿Vale? ¿Cómo se rompe? ¿No se da una herramienta Para romperlo? No ¿What? ¿Cómo se rompe? No entiendo A ver, y ahí abajo Que es donde están los crops De verdad Break the ice Ah No ¿Entonces? ¿Qué coño pasa? Ah ¿Qué sigue estirando aquí ya esto? Ah, tú da Right click Mira, escucha Ya, le estoy dando right click ¿Vale? Vale, pero Sí, sí, sí Es que ya lo habrás hecho, doble Pero es que ¿Lo has hecho y has escuchado Un sonido de De hielo? No De hecho, no sigue igual O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí O sea, no entiendo A ver Es que estoy enseñando Tanto right click A donde le tengo que dar Pero no me pasa nada Ya lo habrás hecho No, pero que sigue No, pero que sigue igual todo Pero en serio Tengo que dar right click aquí Pero es que no lo entiendo A donde le tengo que dar right click, tío Es que mira Estoy dando el puto right click No sirve de nada Dios mío, estos modos Dios La de gaba de Tira 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 No pueden hacer las cosas Por ellos mismos Tienes que llevarlo, tío A ver Es que siempre me da muchas gracias Los putos personajes De los RPG Vale, ¿le llamamos a Dr. Picard? A Dr. Picard no Sí ¿Te estás siguiendo o no? ¿Te estás siguiendo o no? Sí, aquí está Es que aparentemente Los personajes de RPG Vale, no saben ubicarse Tampoco saben moverse No, pero es por seguridad Es por seguridad Vale, sí, ya Pero no te lo estoy Me da mucho toque Lo que siempre, tío Que sí Que eres muy interesante De Dr. Picard Que sí Y ahora que vamos a ver ¿Los recuerdos a este tío? No me jodas ¡Wow! ¿Cómo está? En la prisión Ah, pinche puto Déjeme en paz Oh, esquipado la animación Let's fucking go Dios, me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Que puso ¡Wow! Doblet, estoy Estaba en la prisión Doblet 23 marcos de diálogo ¿Qué os pasa? Hijos de puta Maldita sea Dios mío Creo que los vamos Los vamos a tener que matar ¿Eh, Doblet? ¿En serio? Sí ¿Tú qué decías que eran buenos? Sí, sí Prepárate Porque son nivel 25 Son buenos Yo dije que son soldados imperiales No que son buenos De hecho De hecho No sé qué pasa Todas las historias Que casi siempre De hecho Casi siempre Que si todas las historias Los imperios Suelen ser los malos Pero dale click Y yo le di dale click ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No hay war No hay war Vamos a ir Espérate un segundo Espérate un segundo Que tengo que abrir la puerta Más 70 de combat XP Doble puto Lo, 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 lo Pero bueno Pasen todas las historias Vale Que los imperios Siempre son la wea maligna Siempre O sea, si la wea Quiche ¿Y por qué será? Yo qué sé Yo no me pregunto Porque es a mí ¿A mí qué me cuesta? A mí qué me cuesta Pasa en esto Pasa en Star Wars Siempre Pasa en un montón Pasa también en un montón De historias ¿Sabes? Es un glitch Es súper genérico Ya En mi opinión Ya, ya Pero ¿Te preparas Para la Final Boss? Dale Pero en cualquier momento A lo mejor salir Mi me dice Ay, ay Cérreme la puerta Porque te vamos a cerrar puerta Mi hermana es una Es un personaje de RPG Por human ¿Qué es? ¿Qué es matando a todos esos O qué? Lo está haciendo Porque... A ver Es verdad Podemos seguir ¿Ya? Oh my god ¿En serio? ¡Date la boca Doctor Peter! Dame 40.000 de experiencia Hijo de puta ¿Cómo que discover Your own past? Cabrón Ah, vale Aquí ¿Cuál es? ¿Mi pasado? No, no, no Fumador de crack Fumador de crack profesional Por favor ¡Oh! ¡Hala, hala! ¡Sexo! ¡Puto! ¡Sexo! ¿Ahora qué? Bien 7.000 de experiencia Ok Más... ¡Oh! ¡Worth it, eh! ¿Cómo que lo diré yo? ¿Sabes lo que nos acaba de dar, chaval? ¿Qué es? Un... Aparte de 16 bloques de esmeralda Que está bastante bien Nos acaba de dar un... Skill reset scroll ¿Qué es? Para poder resetear todas tus... Ah, está bien Bien, ha subido al nivel 19 Y sabes lo que yo tengo ahora, ¿no? ¿Qué? Holy shit ¿Cuánto pegas? ¿Cuánto le pegas a este? Quizás solo 13, 14 Quizás solamente 13, 14 Pero mira, mira esto, mira esto Esto es, esto es quizás Mira, esto es tu WP de la buena O sea, mira, mira estas dos Tila de ataque, ¿vale? Haz un ataque especial Ups, ups Ok, vale Pues vamos bastante macetados Let's fucking go Eeeeh... Vendemos y next mission, ¿vale? Vale Pero voy a perder un montón de cosas Porque... Voy a perder un montón de cosas Porque voy Nada, sin nada Bueno, sin espacio Ni puto inventario, ¿sabes? Vale Gracias, vamos Vamos a ir para poder Hemos pillado la misión Vamos a ir para allá Que está aquí al lado De hecho, es esta zona doble Voy, voy, voy Un poquito más, no sé ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser aquí? Estoy subiendo por la cara De hecho, hay que subir esta mierda Sí, hay que subir No Sí, hay que subirlo Report back to... Ah, vale Sí, hay que subir y volver al chaval Que el chaval no sé dónde está Chaval, por donde antes Tío Puta madre, tío Vale Voy a volver Voy a volver Me queme esos dos Pichos Vale Vale Vale, caballo Vale, caballo Vale Tengo que volver a esa zona Bien Una dungeon Justo Justo lo que quería Let's fucking go También Se echaban ya de menos Este tipo de quest Opa Tiran TNT Se abre Bien, let's fucking go Ok Hay que esperar a que vengan estos ¿Qué es esto? Oye, épico uniforme, ¿no? Que tiene Lo fachero Bastante guapo, o sea 17 del texto Oh, 17 del texto Tienes la boca Hijo de puta Esto también te pinta de ser largo Tío Vale, muy bien ¿Me puedo apartar? No Es que le ponían TNT A la A 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 No No Es la roca negra Vale Sal de la cueva Vale, tengo que salir de la cueva Sí Espérate que ya ganará Esperate Vale, hablamos con Total Y Hasta ahora Is it correctly Ore Incident Is it No se Que Unless So Ok Vale Ok Vamos para allá Sí Yo también Voy para allá Y hay que pillar El tiered Node, ¿no? Sí Vale ¿Y esto? ¿Se abrita este botón? Vale, vale, vale. Cambio todo. Se abre esa cueva. Esa está guapa. Se va la demolición ahí. Aquí está. Pues tengo el inventario. Voy a apoyarme a todos estos. ¿Y esto? A ver si vuelve a aparecer el de este. No aparece, tío. Get the... Vale. ¿Y la cuenta atrás qué coño es? Para que desaparezca la hueá esa. ¿Para que desaparezca? Ok, yo creo que tengo que volver para allá. Ah, o sea, es el tiempo que tengo para volver a la máquina. Sí, creo. Vale, entiendo. Vale, pues se vuelve a hacer. Tres, dos, uno. Se va por aquí. La madre, tío. Hay parkour, hay parkour doble. No, pero si yo estoy usando la otra hija. La madre, tío. Otra vez. Es que lo viste parkour. Es que es super... Lo juro, lo que se existe mierda. Vale, pongo el bloque. Vale, voy a perder el valor otra vez. Vale, ok. Tengo un segundo. Voy a volver a cocer ahora. Ay dios, mi rey me voy a quedar sin mana, tío. Qué asco. ¿Qué me han dado? Potion of mana. Ah, no, Incendiary Fluid. ¿Te lo han dado? No, no, no. No, 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 no. Mierda, tío. ¿Y esto? A mí me vas a sacar nada aquí. ¿Tienes el inventario lleno o algo así? No, no tengo nada lleno. ¿Y tienes un cubo de lava dentro de tu inventario? No. Vale, pues sigo estudiando aquí al puto. A ver, déjame darle yo. Te recuerdo que son otra de bolos. ¿Estabilices Corrupted Odre? ¿Por qué tengo yo ahora un Estabilices Corrupted Odre? Ah, bien. No, no, no. Es que lo necesitas, eh. Claro, ya. Te voy a recortar. Pero, ¿por qué coño no me da nada? Esto no me da nada, eh. O sea, te tiene que dar esto, doble. Pues a mí no está dando nada de lava, tío. Vamos a entregar la quest de mierda. Vale, quiero hacer variación entre guerra. ¡Tú! ¡Hijo de puta! Suido. 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 Juan, necesito liberar espada. No, no. 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 Se vuelve a la cueva. ¿Estás viniendo, doble? ¿A la cueva? Sí. Ya, acá está. No, es que tengo que sacar algo de mi inventario. No sé. No sé. No sé. ¿Dónde estaba la cueva ahora mismo? ¿Dónde estaba la cueva? ¿Dónde estaba la cueva? Ah, para... 450 menos 1.000. Ah, sí. Ah, coño. ¿Qué tenemos que hacer? Es que no encuentro la cueva también. ¿Dónde está? Es que no la veo, eh. A ver. Ah, no. Ya la vi, ya la vi. Qué tonto. Tonto imposible. Ya chocheo, eh. ¿Dónde está? No hay la cueva aquí, coño. A ver, doble. Estoy en el centro del town. Es que... Es que yo ya estoy un poquito... Es que ya estoy súper cansado, tío. Perdón. Ah, es que estamos montando por esta cueva, no por la otra. Vale, vale. Es esta cueva. Oye, vas full oro. Holy shit. No fuimos tú, pinche pobre. Ok. Right click. Explota, puto. Nooo. Ah, vale. Hemos hablado con Oracle. Esto sí. Hay que hablar con Oracle. ¿En serio? Oh my fucking god. Es la última fase de esta misión, eh. Ah, no, no. De hecho, ya está. Holy shit, se cae. Por favor, saque cosas de su inventario primero. Vale. Puedes usar el TP a Nemrack, eh. Y podemos vender los ítems ya. Hostia. Es una mente. Venga, vamos a hacer la misión del barman. Let's fucking go. Este señorito. Vale. Para... Para ya. 103 menos... Vale, aquel lado. Está aquel lado. Hay que hablar con este tío. Espero que no sea muy largo, la verdad. Vale, honey. Ok. ¿Vamos a ir a un barrio? Spoiler. Spoiler. Seguramente va a acabar en un puto... En un puto... Naufragio, ¿sabes? Ya, seguramente. Oh, ¿diste que lo subamos? No. You are now. Ojo. Y que este... Y que este... ¿Te imaginas que hay ahora una misión así... De piratas? Sí. Tienen toda la pinta. Mira eso. Yo estoy shifteando saco, eh. Me sube la polla de historia. No. Tienen toda la pinta porque mira el puro barco ese de los que pones. Es un barco negro. Debe ser el de piratas inversión. O lo mejor está contando una anécdota, eh. También podría ser. Vale. ¿Y qué? No... Nos han noqueado. ¿Qué dices, cabrón? ¿Estás conmigo, Dolly? Hola. No, falta un segundo. No tengo una tontería aquí. Vale, espérate. Vale. Vale. Yo he estado viendo una tontería un segundo. Me enviaron... Me enviaron una tontería. A todo lo que no es más vida que el Luz. Yo. Hemos de limpiar siete cuerpos, tío. ¿Qué? Hemos de limpiar siete cuerpos. Vale. Esto fue de puto. Me dejas jugar ya, tío. Vale, vale. Vale, vale. Tienes una señal aquí detrás. Ya te ha hablado el señor. Tienes que ir hacia él y empezar a limpiar. Por punto de siete. No te parecen los mismos que a mí, ¿verdad? ¿Cómo los limpio? Con clic izquierdo. ¿De qué forma los estoy empiando con clic izquierdo? Pulsando varias veces. Spameando varias veces. Clic izquierdo. No, si no se estoy haciendo yo. Estoy spameando pero no pasa nada. Espera. Ah, pues a lo mejor estás todavía hablando con el tío. Shiftea. No, si yo he terminado con el tío. No tengo que hablar de otra vez. Ah, ya está. Es que le tengo que volver a hablar. Vale. Ok, pero es que no pasa nada, tío. Pero en serio. Otro de siete. O sea, te digo en serio. No pasa nada, Alex, tío. Estoy spameando clics aquí. No pasa nada, tío. No pasa nada, tío. No pasa aquí, tío. Bueno, paciencia, doble. Paciencia. No pasa nada, tío. No pasa nada, tío. Espera un poquito. Oye, que quiero ya que te dije que te acabará ya la hueá esta, ¿sabes? Ya, ya, ya. Me deja, tío. Te estoy dándole click y si no me interesa nada. Pero tienes que dar con la esponja, hijo de puta. Vale. Ahora te funciona, ¿no? Ok. Claro, sí. Ah. ¿Abajo hay algo? Eh, en todos lados hay algo. Hablaré. Voy pillando las notes. Voy pillando las notas, parecen como importantes. Pero si encuentras alguna, pillala. Me falta un cuerpo y no sé dónde. Oye. A pegar la madre oscura. Uy, a alguien le quedaron a lanzar la foto. Alguien le quedaron a lanzar la cara. Qué bonita misión, ¿eh? Limpiando cuerpos, lo chulingó. Mi misión favorita. Hombre. Not fucking good. No las hay cuerpos. Vale, arriba del todo, en donde está el mirador, hay otro cuerpo, ¿vale? Lo digo por si no encuentras uno, está arriba del todo. Eh, faltan dos. Pues aquí arriba habrá uno. ¿O no? ¿O no hay? Ah, pues no hay. Yo estoy con F3B para ver, para ver a los... Oh, ya. Las hitboxes. Pues no, arriba no hay. Eh, mira que hay uno. Aquí ya había. Ya, ya, lo había limpio. Lo había. Pero, ¿te aparece con la hitbox o no? Sí. Voy a ver si no que estoy con la hitbox puesta. Ah, pero aquí se puede bajar. ¿Y hay algo? No. Me gustaría que quiera esta esmeralda. Vamos a ver aquí arriba. Aquí no parece, tampoco. Aquí. ¿Esto? Ahí. Esto, esto, esto. Ya está. Tremenda forma de esconderlo, ¿sabes? ¿Te falta otra? No, ya está. Vale. Tal tú, tal tú Honib. Ok, let's fucking go. Para acá de las hostias, coño. Ya, de momento, luego, no está viendo ninguna hostia, tío. Es un poco lamentable, la verdad. Honib, where the fuck are you? No, ni el puto. Sí, seguramente. Pirate... ¿Lo has encontrado? No. A lo mejor está... Lo que está en la... Por aquí. Sí. Sí. Sí, sí. Aquí está el Lucho. La prueba, creo. A ver, estoy yendo. Hola, mira ahí. ¿Ahora qué pasa? Hay que seguirlo. ¿Qué? ¿Van a disparar los cañones? Otra vez. Otra vez. Los piratas, tío. Ajá. Ahora que... Que van a empezar a tirar los piratas. Los piratas. Que yo quiero gameplayar. Look out! Oh my god, ¿qué es esto? What, what, what? Vale, igual tenemos que matar a este bicho nivel 50. No. Me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan. Sí, sí, te escucho, te escucho, te escucho. Este bicho va a matar a los piratas. Soldier, do something. Eh... No puedo golpearle. Ah, vale. Los spells. Hay que usar spells. ¿Estás usando spells doble? Sí, estoy usando doble. Vale, ahí ya está. Ya lo sé todo. Vale, se ha ido. Holy shit. Ah... Hablo con Honnip otra vez, creo. Más animación de mierda. Vale, más animación, tío. Qué morir mierda. Me encanta cómo Honnip, literalmente, le da igual las putas a esto y se va a dar a por culo, ¿sabes? Le da igual. Honnip es un ego. Honnip, venga, abre la puerta. Venga, que sí, vale. Ah, bueno. Open check in. Oh, let's go. Toilet. Sí. Sí. Rats, rats, we are the rats. No, me chetabas. Espérate. Edlu, pon... Pon en tu stream una canción llamada Rats, 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 we are the rats. Espérate. 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 Es un rato, rata Es un rato, mega rata Pero mira que rápido le bajo la vida, tío Qué coño Qué le hemos hecho a la rata Venga, doble, tienes que farmear Oh, ratita, cállate la boquita Oh, mira, ya estoy mentirio Oh, Dios mío, qué hueá me ha dejado, loco Vale, nice, ok Rata morta Hay que coger esto, ¿no? ¿Qué coño es esto? Ah, ya lo he cogido ya Cannon Fuse Ah, para los cañones Espérate Me debería de aumentar Y pólvora también hay que coger Y ahora se abre esto Vale, salimos Se van regenerando los soul points, let's go Ya me deja, ¿por qué no me deja coger la...? Ah, uso un spell Yo he hecho tres clics derechos Y me lo he dado No me he ganado Ah, no, ya está ¿Lo tienes? Ok, sí Tengo que subir uno más mi spell, tío Ok, ¿y ahora cómo fue mi spell? Ah, mira, ahí está Se abre y sales Y deberías aparecer aquí Ahí está Y ahora hay que... Look for clues on how to escape O sea, lugares por los que escapar ¿Escapar? ¿Pero para qué? Sí O sea, primero voy a interactuar con esto, la verdad Vale, pero acabo de dejar tener que parar Bueno, puta Ay, Dios mío, esta misión se está poniendo súper aburrido Ah, vale Eh, gunpowder e interactúas con el cañón Abajo, 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 abajo Donde cabe el bloque Clic izquierdo Clic derecho, vaya ¿Has podido? Le hecha void glowing everywhere Le hecha void glowing everywhere Me aparece que... Le hecha void glowing everywhere ¿Qué? ¿Qué pasa? El look se has hecho, cabrón Interactuar con el cañón O hacerlo con la mano vacía también funciona No, no, con el cañón que salen partículas Sí, sí, estoy seguro Mira No, si no puedo verlo Me está llevando o... Le hecha void glowing everywhere What? Me aparece eso, tío ¿Qué hago? Espera, ahora lo miro, ahora lo miro Me cae, pero algún puto parro Espérate, ¿qué pasa? ¿Los piratas son enemigos o amigos de todo esto? Amigos Me está llevando una isla, eh Es que... No sé qué coña que haces aquí, eh Ahí ha justo la animación Vale, ahora voy doble Vale, creo que hay que interactuar con esto Es lo que hace la gente Ya, ¿qué coño? ¿Con qué hemos hecho? No sé Se shifté a saco Find out where you... Vale Aquí hay otro botón Ah, vale Estoy como escarabando por la puta cara ¿Qué coño estás? ¿Qué coño? Aquí, interactúa aquí, doble Y aquí también En el coco también Y en el coco también Y en el coco también Away to flee the island Ah, hay que seguir chisteando Ok Jo, ¿has podido ya, doble? Si no Si O sea, te están vendiendo los barcos El barco se ve todo buja Nada, pero... ¡Yey! Vamos, doble El pulmón, perfecto Gracias, señor La verdad es que se formaba un parque inconveniente Hola NPC, ¿te puedo matar ya? ¿Te imaginas? ¿Matar a este pobre señor que nos ha venido a salvar? Por cierto, mira el mar Qué chetao, eh Toplano, eh Se lo han currado el mar Tío, se lo han recurrado, tío Está recurrado Fíjate, ¿dónde estamos? No sé, tu shifté a En el mapa podemos ver dónde estamos Pues desde luego aquí no Ok, let's go ¿Cómo vas de nivel, doble? A la mitad del 29 ¿Qué quieres hacer? ¿Farmearlo o...? Farmearlo Vale Vale, gente, pues para el que no lo entienda Vamos a dejar el episodio En cuanto los dos lleguemos a nivel 30 ¿Vale? Así que nada, yo llegué a nivel 30 ya Y ahora falta que doble llegue también Mi... Mi pura skill y mi... Mi puta de puta Mira como le pega al campeano Ah, bueno, espera Hay que usar... ¿Se puede usar ya... Teleportes? No se puede usar teleportes Se hace puta coña Bueno, pues doble... Ah, right click Vale Y hay que ir a... Nemrak Ok Siskeeper, captain Tío, hijo de puta ¿Nos pueden llevar sin... Ponernos un puto diálogo, por favor? Efecto, por favor Esto parece la puta mierda esta de la isla online del... Del... Del Animal Crossing New Leaf, tío Te tienes que tragar un puto diálogo Siempre del... Del puto... Del puto... Capa eso de los que ponen Es que encima... Encima no le va a leer nadie Es que nadie Es que es extremamente largo, tío Vale, tío ¿Qué quieres? ¿Un premio o qué? ¿Por escritura? Vale, ya está Venga, va... Venga, vamos a... Voy a formar un poquito, venga Vamos a pillar la misión, va Pues nada, gente Eh... Habíamos decidido que... Doble tiba farmear nivel 30 y ya está Pero al final hemos decidido hacer la última misión Y... Efectivamente Va a ser la última misión Así que... Let's fucking go Eh... ¿Interactuamos con este Pabona? Si Vale, Lost Tower Find the Lost Tower In Ancient no sé qué ¿Tienes el teleport to... Ah, no No sirve de nada el teleport Lost Tower ¿Y dónde está Lost Tower? Yo qué sé Búscalo Ah, no, no Lo tenemos que encontrar en el Ancient Nemrach Quédate un segundo Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí Vamos a ver el mapa No, pero es Los Tower Es una... Torre perdida, sin más Una puta torre alta En Nemrach Venga, vale Andar Mársela a tu estilo ¿Dónde estás? No, explorando Estoy rodeando el... ¿Dónde estás? No tengo nada más Estoy rodeando, estoy rodeando Simplemente estoy buscando No... Te pone en Ancient Nemrach En Ancient Nemrach No sé por qué no estará ¿Fayer? Deja de adivinar Legendary Sword Sí Venga, anda, ven para aquí El Lux, sígueme O sea, no es de nivel muy alto Pero... Ya, sin duda Follow me Follow me He's here Right here Follow me 120, 120... Ah, tengo el dinero en el banco Es verdad Me cuesta 120 descifrarlo ¿Plan esto? ¿Plan esto? Uff Soy bien ¿En plan? ¿Y esto? 120 ¿Qué? Very slow attack speed 60, 90 ¡Shut up and take my money! 21% de exploding Vale, la... Hostia, menos 18% walk speed Estoy para re-rolearla, eh ¿Y sabes también? ¿Eh? Baja velocidad de ataque No como la mía Mira la mía Mira la mía Mira la mía Ataque rápida ¿Qué es? Tira Más 112 Main attack Espera, ¿me dejas atacar un puto algo? Espérate, vamos a probarlo Vamos a probarlo contra mí Venga, venga, venga Vamos a combatir Vale, pero... ¿Es esto? Shift click izquierdo Vale Si me invisible va de puto ¿Pero serás? No, no puedo ir ni pegarte Esta demasiada derrota mía hermano Me ha hecho falta no utilizarte ni un spell Eh, pero no corras Jota ¿Pero serás? A ver, ¿me dejas hacer tú el ataque solo una vez? Vale Creo que te mato de un toque No, no me he matado de un toque A ver... Que no te mato de un toque ¿Has visto lo que te he quitado de un solo... De un auto? No, no me he quitado de un toque Que no te... Espera, espera Déjame... Solo un auto, solo un auto A ver, es que también es slow, eh Supongo que si fuese como la tuya... No hagas nada, eh Oh shit Ok, eh... Está rotísima este arma Cuando me canse... Ya la re-rolearé Pero de momento... Sí, 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 sí Vale, hay que hacer la misión, va Ah... Es esta de aquí doble Creo... O por aquí es, eh 185... Menos mil noved... A ver... What? ¿Eres tú o quién es? Ah, vale... What? Me ha quitado muchísimo vida 185 menos mil ochocientos ochenta y dos ¿Por qué no se está contando? ¿Está que ya te lo? Sí Vale Y hay que encontrar el libro en la... En la de esto Aquí no hay nada Como que va No era... Verde Te han dado... Te han quitado la posibilidad de correr ¿Cómo has bajado, Doblet? Pues bajando Me voy a poder bajar sin algo Bajando Vale, puto No sé por dónde ha sido, Doblet ¿Me guías? Pues la que... Vale Creo que esta no es, pero bueno ¿Qué es eso? ¿Tú no tienes el libro o sí? Sí, lo tengo Vale Lo que sí, con mi arma voy muy lento ¿Ves? Lento de que... Menos dieciocho por ciento de walk speed, ¿sabes? O sea, esa lentitud Y me quita vida No sé si te has fijado Que tengo cien puntos menos de vida Vale, aquí... Vale, ven aquí Ya, ya estoy aquí A ver este tío ¡The enemy! Vale, puto 21 esmeraldas ¿La entregamos, la misión? Sí, vengo A ver si... Wait, me salen No sé qué Find the walk in the tower And bring it back to Laen ¿Laen sabes dónde está? Laen No sé dónde está Laen Puedes buscarla Creo que laen es el que te da la misión directamente Sí... ¿Te acuerdas de cómo volver al poblado? Ni idea Sí... ¿Puede ser? Sí, ¿no? A ver si subimos nivel 30 ya, tío Sí... Mira, aquí está el pueblo, Juan El... Puente ese Y el puente era al pueblo, ¿no? Sí, el puente era al pueblo Y el tío este estaba al final del pueblo Ok... La verdad que aquí si dejas una misión a medias es una mierda, eh O sea, te vas a tomar por culo Eh... Voy a dejar mis putas monedas al banco porque me... Me he ido con 44 bloques ¿Ha sido el blacksmith? Vale, lo vendemos Ah, no Dale, doble Entrega la misión A ver si... Solo es esto Vale, vas a subir 100% Ok... Let's fucking go Pues nada Vamos a despedir el episodio, doble Espera en un segundo, que quiero ver el máximo de... De... Voy a arrancar que bote El máximo de... Espera, eh... Me estoy subiendo... Espera en un segundo, ¿vale? Vale A mil? No, no Ya, esa es mi vida entera 818 Me duplicas por dos casi mi vida Casi Ya, la verdad es que has terminado con mucho mejor staff Excepto el arma No, no, no Mi arma es mejor que la tía, eh O sea, mira esto, tío Esto está rotísimo, mira esto Siente como... Un punto ocho, ¿sabes? Sí Vale ¿Será un duelo para acabar el episodio o qué? ¿Un uno contra uno? Venga, para acabar el episodio Sí Sí ¡Maldito eso! Puto ¡Ah! No te he podido ni pegar ¿Ves? Por eso mira Pues su arma es mejor Eh... Pues nada, hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Algunas palabritas doble Eh... Hola Vale Vais a hacer su Twitch en la descripción Lo dejé en el anterior vídeo también Y... No lo he dicho Pero si queréis ir a ver el primer vídeo Pues bueno Adelante Espero que os haya gustado este vídeo Si así Dejate un buen me gusta y nos vemos Al próximo Adiós Adiós puto Venga, otra batalla Otra batalla Otra batalla Otra batalla Otra batalla A mi no me gustó ¿Cómo que no te gustó? No, que... Que es kilikis... Que es kilikis izquierdo mi arma Kilikis... Ya te he dado, ya te he dado, ya te he dado Puto Vale, ven aquí el Deluxe deja de correr No voy a dejar de correr, what the fuck ¿Pero será? Un sexual Oh my god No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ok, bye bye